¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Por fin estoy sentada aquí en el set que tenía que extrañar grabar, la verdad, por estos rumbos. Espero que estén súper bien. Bienvenidos al Lidito de Ali. Gracias por ver un nuevo video. Y bueno, hace tiempo les prometí que les iba a mostrar una maleta que encontré por ahí, que no abro desde el 2014. Es una maleta de mi viaje a Panamá, cuando representé a Guatemala, en el Uxayson. Vamos a ver qué cosas guardo, porque de verdad guardo cosas que me recuerdo que hasta había comida, que nunca saqué. En primer lugar, está súper sucia, empolvada. Vamos a golpear a ver si sale polvo. ¡Uh, sí! Espero que no tenga ratas adentro también. Bueno, lo primero que encontramos es esta almohada, que por cierto creo que voy a desempolvar. Las que tengo ya están muy apachadas. Estas almohadas nos las dieron en la pijamada. Pues nunca la lavé. Aquí tiene las babas de la noche en la que dormí sobre ella. Si se dan cuenta, está muy sucia. ¡Uh! Vean lo que tengo por aquí. Una de las cosas que hicimos en ese viaje fue como una alfombra negra, creo que era, o roja, no me recuerdo. En la que nos entregaron un trofeo. Ya les conté eso en el video anterior. Y pues el trofeo tenía muchas estrellas, pero las estrellas no duraron nada. O sea, los trofeos de todas creo que terminaron sin estrellas esa noche. Pero yo cuidé el mío como que hiciera un tesoro y de verdad tenía todas las estrellas, pero ya no cuenta con más que una. Y estas ya se le cayeron en mi casa, pues, pero traía todas las estrellas hasta Guatemala. O sea, creo que la calidad no era muy buena de los trofeos porque vean esto. O sea, como que no muy. Pero yo le guardo un cariño muy especial. Dice Luxeison 2014, Alison Rivas, Guatemala. Ah, bueno, guardo esta bolsa también porque les conté que tuvimos como un casting con E! Entertainment Edition. En el que hicimos como que éramos presentadoras. Y en esta bolsita, si no estoy mal, venía, este, vamos a necesitar por acá. Bueno, en esta bolsita venía un pachón que tenía el logo de E! Venían unos audífonos, venía un cargador, una libreta. A ver si encuentro... Ah, aquí está la libreta. Justamente, esa libreta que, pues, dice E! Y jamás la usé porque cuando me gustan las cosas yo soy cómodo de guardarlas. Nunca las utilizo. Como que digo, ay, no está muy bonito para usarse. Y tal cual, o sea, esta libreta nunca la usé. Creo que ya la voy a pasar a usar ahora que haga el trabajo. Sí, necesito una libreta que, por cierto, a principio de año buscaba una con toda mi fuerza. Así que aquí tenía alguna. Otra de las cosas que hay por acá es la caja de donde venía la tablet que nos regalaron. Ya les conté en ese video anterior que de Seizo nos regalaron una tablet. Era una Galaxy Tab 3. Pues nosotros en ese momento engasadísimas con las tablets. Que, por cierto, la tengo guardada ahí sin batería, se las ganó la batería. Pero la conservo porque es algo muy especial para mí que no quiero tirar, ni regalar, ni vender. Conocí a una chava que fue Luke Sison que les regalaron. No voy a decir qué para que no sepan qué Luke Sison fue. Dio su regalo. No de mi año. No fue de mi año, pero me enteré. Lo cual me parece una falta de respeto. Por aquí tenemos sobres. Ah, bueno, ya me recordé. Todos los detallitos nos los dejaban en la cama con cositas así de colores, amarraditos, tarjetitas que nos dejaban. Y tal vez aquí voy a encontrar las tarjetas. Todas estas bolsas tenían regalitos que todos los días nos fueron dejando en la habitación. Y entonces, si se pueden dar cuenta, soy una persona obsesiva, confesiva de guardar chunches. Sinceramente esto es basura, pero para mí no sé por qué tiene ninguna carga emocional. Otra de las cosas que hay por acá es un sombrero. Este sombrero fue el que nos regalaron allá. Me recuerdo que yo llevaba... ¿Cómo se llama esto? Panamá hat, algo así. Y yo llevaba uno que compré aquí en Guate, pero ayer no lo tenían uno para todas. Y decía aquí adentro, Luxe Izone. Esto ya, o sea, esto es una plasta, pues esto no lo puedo utilizar nunca más en la vida. Porque lo llevábamos a todos lados y se mojó y se apachó, etc. Pero aquí lo guardo porque quería mi sudor del viaje. A ver, esto, esto. Ah, esto nos lo dieron para... Creo, no sé si fue la primera noche que tuvimos como una reunión con todos ellos o tocando... Ah, sí, justamente. Instructivo de viaje Luxe Izone Tour 2014. Y aquí aparecíamos todas en fotos, todas las chicas que fuimos al viaje. Para aquí estoy show. Bueno, habla incluso de cómo va a estar el clima. Ah, bueno, eso fue... Eso me lo dieron antes de irme. Otra de las cosas que tengo... Ay, vean, por acá tengo la ropa que nos dieron. Porque usábamos como que para ciertos días ciertos uniformes que nos daban. Y esta, pues, está entera, la verdad. Color verde, Luxe Izone 2014. Tengo esta y esta otra de una que transformamos. Nos pidieron que transformáramos nuestra ropa y nos pintáramos y todo. Hicimos una competencia en uno de los lugares. Creo que perdimos, no me recuerdo. Hasta hicimos una porra y nos separaron en grupos, etc. Y yo hice esto. Que, pues, le hice el lachero por todos lados. Al final me podía haber frío por andar así. Pero esta fue mi transformación. Y tengo esta otra por acá. Ay, qué bonita. Vean esta. Esta era de la pijama. Si no me equivoco, esta era de la pijama. Porque nos regalaron para la pijama que hicimos. Otra lusita, igual con la marca. Acá. El panzo, no sé si está. Ah, aquí está. Aquí está. Por cierto, ya tengo una nueva pijama. Prometo que ahora sí voy a usar estas cosas. Lo prometo. Voy a sacarlo y lo voy a usar. Vean esta pijama. Una noche la usé nada más. Para la noche de la pijama que hicimos. Y nada más. Todas las tarjetas que nos dejaban. Todas las tarjetas. Wow. Esta por ejemplo dice Black Carpet. O sea, sí fue azura negra. Taller de maquillaje. Esta me decía en qué habitación estaba ahí en la 360. 7M, no sé qué era eso. Before and after. Aceptaste el reto y te atreviste tu nuevo look. Ah, bueno. Nos cambiaron el look también. A muchas les cortaron el pelo. Flequillo les hicieron, etc. Esto fue la despedida. Fue genial llenerte aquí. Y esperamos verte pronto. Siempre serás parte de la Gran Familia Saison. No lo olvides. La, la, la. Qué romántico. Portobelo Tour. Fuimos a Portobelo. Era como una esquita. La recuerdo. Cuando conocimos a una de las bloggers. Ladies Night. Esta creo que fue la pijama. Sí. Taller de moda. Nos agarraron un vestido. Imagínense, borró todas las tarjetas. ¿Qué es esto? Ah, ok. Creo que esto fue cuando fuimos a hacernos un cambio. El cambio del look. Si no estoy mal. Hasta en la cosa que se ponen las, las gentes cuando van al salón. También. A ver. Miren esto. Aquí creo que nos dieron dulces. O no me recuerdo. Pero algo tenía adentro. Y decía, Ali, entonces también lo guardé de vidrio. ¿Esto qué era? Ah, bueno. Eso también venía en la bolsa de Eve. Todavía guardo este adaptador para carros de ese cargador que tiene. Y también con esta bolsa, no me he recordado. A ver. Uy. En esta bolsa también guardo más empaques de los regalos que nos dieron. Estos son unos empaques de manila. Empaques, empaques. ¡Ay, vean! Tengo una cartera. Ah. Me va a servir un montón. Está nueva. Está nuevisísima de paquete, muchas. Es puchica, no me recordaba de esto. Tengo una cartera aquí súper bonita de Sison que nunca usé. ¿A qué hay otra? Tengo otra. También está nuevecita de paquete. Huele a nuevo. Nunca la usé. Vamos a ver si la regalo entre ustedes o algo porque yo creo que esto no lo voy a usar. Y vean también por acá tengo un perfume y esto es... Bueno, son dos perfumes por lo que veo. Pero que jamás los abrí y aquí los tengo guardados desde el 2014. Guau. Uy, ¿qué es esto? Es un lindo día. Calle del viejo San Juan, Puerto Rico. Uy, ya, ya. Un recuerdo de mi bella islita con mucho cariño. Vean. La chica de Sison de Puerto Rico. Propuse que todas lleváramos un recuerdito para todas. Este fue el de Puerto Rico que por estar en la maleta se arrugó. Tengo todos los regalos de todas las chicas. A ver, esto ya lo saqué. Aquí está. La bolsa de regalos. Uy, aquí sí voy a encontrar cosas. Bueno, esto fue del taller también. Entonces vivimos lapiceros que nunca más volví a utilizar. Ay, vean, esperen. Antes de que saque otras cosas, aquí hay otra blusa. Ay, esta es chilea. Tengo dos. ¿Por qué tengo dos? Probablemente esta era de mi compañera de cuarto y yo me la traje o algo así. Tengo dos igualitas. No, tieron dos. Ya no me recuerdo. Es que como que, o sea, al vecino tieron dos y solo una utilicé. Vean, qué cool. Uy, vean, les dije que había comida. Esto es de Argentina. Pues por la banderita, va. La chica de Luke Sison, Argentina, me lo regaló. Y esto ya se ve totalmente arruinado. De verdad, se ve así como... Ay, no, yo no sé si animando a probar esto. Lo ve. Huele como a... No huele a comida, pues huele a algo raro. Uy. Está súper ligoso. No. Por lo menos todavía está dulce. No me animo a probar más porque me puedo moler. Vean esto. Vamos a ver si me recuerdo qué me dio esto. Ay, qué bonito. Como que tengo en mi cabeza que fue la de Colombia. No estoy tan segura. La chica de Colombia. Esto es como un lapicero. Y se dice empanaditas con nuez y canela. Bien desechas también las empanaditas. Esto dice bolita de leche. No recuerdo quién me lo dio, pero muchas gracias. No los probé, pero pues gracias. Esto es de República Dominicana. La chica de República Dominicana me puso Alison atrás. La fecha 17 de marzo del 14. Está Alison Turles, República Dominicana. Vean qué bonito. Está bonito. Esto sí lo puedo guardar súper bien y todo. No pasa nada. Aquí tengo otro llaverito. Dice para Alison de Carla. Luxe Ison Costa Rica. Vean esto. Un llaverito. Gracias, Carlita. Tengo dulces. Ah, bueno. Está haciendo el altero en el Luxe Ison. Tengo otro recuerdito. Este es de Santa. ¿Qué? Santa no sé dónde. Pero está bien bonito. Vean. Está bueno. O sea, Bolivia. Este fue el de Bolivia. ¿A quién dice Bolivia? Gracias, Elu. El Salvador. También es otro llaverito. Chile. Este fue un llavero de Chile. La chica de Chile nos regaló esto. Por lo que veo, el de Perú. Tiene una llama. Esta genial. Si se preguntan qué fue lo que yo regalé. Yo me recuerdo que llevé bolsitas. Les llevé bolsitas típicas que decían Guatemala. No me recuerdo que recibieran de colgar. Si no es mal de colgar así bolitas. Y no me recuerdo qué venía en esta bolsa cuando lo recibieron allá en Panamá. Pero seguramente muchos regalos. O nos la dieron para guardar todos los regalos porque eran demasiados. Entonces, así guardábamos todo. ¿Me recuerdo qué hicimos con estos listones? Creo que no los amarramos, o ya no me recuerdo, pero son puros listones. También tenía un espejo que ya está quebrado. Por aquí estaba la base. Esta. Aquí está la base. Esto nos lo dieron para clase de maquillaje. Tengo otra bolsa de regalos. Tengo algo de los Sison, súper lindas. Otra bolsa de regalos. Otro chocolate. Otro recuadito. ¡Qué bonito! Mira un espejito. Se abre así, pero no recuerdo de qué país me lo dieron. Vean, eso fue todo lo que saqué de la maleta. Ya les mostré todo eso. Ya estoy metiendo de regreso las cosas. ¡Wow! Todo eso guardado allí. Y pues, vamos a ver si regalamos algunas, como esas bolsas y ese perfume, porque ya no lo voy a utilizar. Y yo creo que sirven. Si veo que sirven, pues yo creo que se les voy a sortear algo. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, pues, vaciando esta maleta vieja conmigo. Hay muchos recuerdos acá que me hacen como transportarme a esos momentos tan bonitos que viví. Y bueno, si les gustó, denle like al video, compártelo con sus amigos y déjenme un comentario por ahí. Si quieren o no que les haga sorteo de estas cositas que, pues, nunca usé y que no creo usar. Así que si ustedes quieren que haga sorteo en mi Instagram de esto o en Facebook, comenten en la parte de abajo. Con mucho gusto yo les puedo compartir de estos recuerdos también, si ustedes quieren. Y nada, nos vemos en un próximo video. Se me cuidan un montón. Les mando un beso y... Ah, por cierto, síganme en mis redes sociales que se las dejo en la caja de información. Hasta la próxima. Bye. Música 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 Música